Ejercicio de respiración proviene del yoga, es una práctica milenaria. La rescató un yoguista neoyorquino hace unos años y la ha hecho viral. Estoy hablando de la 478. Esta práctica de respiración la utiliza mucha gente para ir a dormir y funciona de maravilla. Yo la he usado en alguna ocasión. También muchos meditadores la utilizan antes de ponerse a meditar porque dicen que los lleva a un estado que luego les es mucho más fácil entrar en la meditación. Tiene también la particularidad que si la haces unos dos meses por la mañana y por la noche es capaz de que te baje la frecuencia cardíaca y la presión arterial de una forma más mantenida. Recuerda, no solamente nariz, sino lenta tu respiración silenciosa y diafragmática llevando el aire a la parte baja de tus pulmones para activar de una forma funcional tu diafragma. No excedas de cuatro rondas. Esto es lo que dice esta práctica milenaria del yoga. Que los primeros dos meses no debe excederse de cuatro rondas. El por qué, no he podido encontrar el por qué. He leído en alguna página que dicen que si se hace más de cuatro veces es posible que te marees. Bueno, a mí no me acaba de convencer mucho. Pero como os he dicho, es una práctica milenaria del yoga. Yo soy una persona muy respetuosa. Guardo sus tiempos y el por qué, si son cuatro rondas, son cuatro rondas. Comenzaremos en 3, 2, 1, inhalas, 2, 3, 4. Comenzaremos en 3, 2, 1, inhalas.